Los frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Hoy la jaula se bate a duelo. Por un lado tenemos Team Sweaters, por otro lado Team Cardigans. Vas a votar vos, ¿eh? ¿Con cuál te vas a quedar? Elegí. ¿Qué sos? ¿Cardigan o sos Sweaters? ¿Sos Sweaters o sos Cardigan? ¿Sos Mariano tirado en el piso? ¿Quién sos? Y además te seguimos adelantando lo que va a ser el stand-up de la moda. Ahí tenemos a la marioneta y el marionetista. Qué lindo momento. Qué linda imagen. Qué lindo lo que sucede. Hoy tenemos Cosano Tips, colección exclusiva. ¿Qué va a presentar el señor Cosano? Hoy es jueves. ¿Qué hace Cosano un jueves acá en la jaula de la moda? Edición especial de Cosano Tips. Prepárate, ¿eh? Y además vino para hacer ejercicio. Es jueves de gym. Virginia Lizani nos enseña cómo hacer ejercicios con elásticos. Ya lo hicimos una vez, pero se suman. Mirámelo a Conejito, loco. Conejito, 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 conejito. Quedate en la jaula que hoy le ponemos power a este jueves. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a la jaula de la moda. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Cada vez falta menos para el estándar de la moda. Primer estándar de la moda. Dos días nada más. Los nervios que tenemos. Y estamos esperando recibirlos a ustedes el próximo sábado a las 20 horas. Todavía tenés tiempo para comprar tu entrada a través de Platea Nets. Hoy equipo completo. Hoy hacemos ejercicio. Hoy Cosano Tips. Hoy duelo de Cardigan versus Sweaters. Así que rápido los voy a presentar a ellos. Llegan los superpoderosos de la moda, mis queridos compañeros. Los que estuvieron de gira mediática, por Pampita, por Mamushka, por el programa de Ángel de Brito, por todos lados. Bienvenidos, amiguitos. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Problema. Qué golpeado que estoy, ¿eh? Es una mañana perturbada tuve hoy. ¿Qué pasó hoy en el programa de Ángel de Brito? Y porque habló demasiado Fabián. Pero que lo hiciste enojar vos. Sí, él. ¿Qué pasa con Ángel de Brito? Yo lo vi con mala cara igual. No, no, no. Dice la mala lengua que Cosano se extendió en la venta del barbijo. Yo lo compré la verdad. ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? En cuanto le dijimos que llevábamos vendidas 1.200 andradas. 1.200 andradas. Se le vino la mañana en su lugar. No venimos a matar a trabajar acá. Y las chiquitas que no paran de hablar. No, no, no. Y no paran de hablar. Y las chiquitas en la casa que piden hoy tener el suéter rocha. Mirá, mi amor. Igual no se habló de vos. No se habló de mí. Dice que estás muy picudo, que tú te ves todos los días. ¿Muy qué? Sí, muy picudo. Ah, picudo. Mirá la re... No, bueno. No sé tanto, no te conocen. Estás mala. ¿Qué haces vos con ese pelo? ¿Qué te pasó? No, bueno, después te voy a contar que estás malo. Yo estoy malo, ¿no? No, dijo Ángel. Estoy bueno, estoy bueno. Bueno, vos sos Tim Cardigan. Tim Cardigan. Y vos sos Tim Suéter. Tim Cardigan. Y vos en casa, ¿qué sos? Sí, me revolpe la puerta. ¿Volpeaste las manos? Ah, el pobre Blanquita. Dicen que como vende tantos barbijos por día, está creído. Está creído. El designer de la temporada. El hombre que ha llevado la alta costura al barbijo. El hombre que está presentando todas las semanas su presentación de alta costura. Está con nosotros... ¡Mércuri! Fuerte. Fuerte un aplauso para Mércuri. ¡Bravo, bravo, bravo! Dicen las malas lenguas que pudieron entrar a solo ahora. Sí, sí, sí. Pero mirá esos zapatos. Un poco brillantes, ¿no? Mirá. Pepito Silen se los pidió. Sí. Para el bailado. Ahora yo te voy a contar la verdad de lo que pasó en Ángel de Brito. Pero qué luchas con brazos. Están buenos, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Divino. Dicen que con la corbatita. Dicen que para la Navidad Santa te manda unos como esos. ¿En serio? ¿O sea que llegue esa mano? ¿Santa llegará con barbijo? Santa llegaría con barbijo sin regalos. Horacio, déjame contar lo que pasó en Ángel de Brito porque está mintiendo. Para, para, no me cuentes todavía. Ah, bueno, después te lo voy a contar porque es heavy, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo enojar a Ángel que se fue? Me regolé. No lo contemos todo ahora. Las cotolas. Hay problemas en Los Ángeles de la mañana todos los días. Se pelean por cualquier cosa. Sí, ¿por qué hablan? Por lo que dicen, por lo que no dicen, por quién le dice algo arriba de la otra. Porque no es como acá, que uno habla en orden. No, acá somos súper ordenados. ¿Yanina La Torre, crítica de moda? Sí. ¿Le pega a una de las angelitas? Fuerte. ¿A esa misma? Sí, claro. ¿No la viste? Mirá, la tenés todo acá. Karina y a Bicoli le pegó a esa niña a La Torre, la criticó por la... Fuertemente. Me imagino que la niña se había quedado en el molde de haber dicho... De esta agua no debe ver. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa tan temprano? Porque le dije que está hermosa con esa camisa. No, no, no. Me dijo que parezca Laura Ingán. Dejate de joder. Estás más serio. Yo quería ser gato. No, no. Bueno, pero te quedas súper linda. Yo quería ser sédica, le quedas hermosa. Te iba a preguntar como bien, pero mejor no. No, vos no haces a propósito porque la maldad te brota. Sí, le... Estás hermosa. No. Jurado. Pará, ¿así empezó el programa? Ayer, ayer. ¿Esto fue ayer? Empezó a calentar de a poco. Esto es un guiso que se está cocinando y hoy el conejo hirvió. Pero es un lechón de esos que se tiene durante un montón de tiempo. Es verdad, mirá. Bueno, tiene un poco de Laura Ingán. Yo creo que sorprende porque ella siempre está o con los escotes o con los brillos o con el... Y ella no vive en un country. Con el cuero. Ella vive en un barrio cerrado, pero tampoco es que vivimos en el medio del campo. No, vive en un country. Vive en el mismo barrio. Ah, no sabía. Tal vez ella vive en un country. Ah, por ahí el sector donde ella vive es el country. Es tuyo, no. El mío no es... La parte de ella es country. La tuya no. Recién cuando entraba al canal me la crucé y me salió. Yo creo que sorprende el contraste al look que nos tiene abrigados. Al cambio, porque no es feo lo que tiene puesto. No, no es feo. Creo que lo que sorprende es lo que decís vos. De estar ajustado el brillo a la mañana. De estar en el lurex. Hay una ligera transparencia también. Pero no es feo lo que tiene puesto. No, no, para nada. Pero así empezó el programa de ayer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eso fue todo lo que dijo Caldebrito. Ayer dijo eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si yo te digo a vos... ¿Qué? Estás lindo, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué interpretan? ¿Que les quiero decir otra cosa o que está lindo? Yo interpreto que te lo quiera levantar. Es mi hermana. Es mi hermana. Bueno, pero entre hermanos también hay incesto. No, no, no. Nosotros somos hermanos. Es verdad. A esta altura del partido. Hermana Ingas. Ni siquiera sos una hermana. Sos un hermanito. Vos me preguntás cosas de hermano. Bueno, pero ¿le habrá querido decir eso o será otra cosa? Estás linda, le dijo. Sanina actuó como muy a la defensiva. Pero por eso te digo. Se atapó demasiado. Se atapó demasiado. ¿Estaba linda? Suman, suman, suman cosas. Es una blusa que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Aprobada. Aprobada. ¿Qué tenía debajo? ¿Un suete? Un sutián. Un sutián. Sí, se ve que tenía un sutián. Lo que quiero saber es que tenía en las piernas. Ah, no sabrémos. Un pantalón seguro. Un pantalón de cuero. Puede tener. Sí, ella es friolenta. Un pantalón de cuero. Ojalá Michael Landon lo hubiera recibido a la mujer en los singles. Es friolenta. Ah, unas leggings. Bueno, aprobada. Mala onda de Karina y Abicoli. Sí. Mala onda. Tenemos un estás igual que me involucra. ¿En serio? Yo no, a ver. Ya no respetan nada. No me respetan. Te están respetando el momento tuyo que estás pasando. ¿Por qué? Yo sigo siendo el conductor de este programa. Más allá de que estuve conduciendo a Fantino. Más allá de que estoy participando en polémica. Se ha perdido todo el reaccioné a Ángel que tenías en el cuerpo a Fantino. ¿Cómo me van a... Que tengo en el cuerpo a Fantino? A Fantino, adentro tenés. No, ya está. Usted hablaba con el colo. Esta cosa de la falta de respeto al conductor. Es una falta de respeto. Ángel hoy tuvo que abandonar el piso. ¿Tengo que abandonar yo el piso en este momento? No, no, no te vayas. Primero mirá. Pero si acá es ver cómo te tratamos. A ver cómo está planteada. Usted levanta. Ganóte adelante, por eso no me nace. ¿Por qué no? Porque no estaría bueno. A mí no me va a callar nadie. Sí, por presionar un tape. Un estás igual que me involucra a mí. Espero que me hayan dejado bien a mí. Como diciendo Horacio Russo. Estás igual. Estás igual. A ver qué pasó. No. Ay. Bueno. Es el mismo suéter. Seguramente debe estar adentro. El mismo saco, perdón. Seguramente esto debe estar adentro de la valija que tengo en casa con productos tuyos. Ustedes dicen que le compro el saco a mi marido y se convierte en alguno de estos bombonazos. Y habrá que ver una foto de tu marido. Madre mía, qué par, dice. Es difícil que un saco te transforme en estas dos personas. ¿Quién lo combinó mejor, chicos? No les quiero poner presión, pero el conductor de este programa soy yo. Qué rosa que estoy. Obviamente vos. Estoy muy rosado. Justo el color que no te gusta. Mirá. Da rosa. ¿Es el mismo saco realmente o es una... No, es parecida. Muy parecida. Sí, es parecida. Parecido tiene otra... Me parece que él tiene bolsillo con solapa. Es distinto. Y el de Goyco tiene como franja roma. Estamos muy parecidos. La característica del saco es... El tema es que la gente está atenta y el control tiqui, tiqui, tiqui. ¿Y quién lo combinó mejor? No, no te preocupes. Yo creo que por esta vez vos. ¿Cómo por esta vez? ¿Por qué por esta vez? De la izquierda. ¿Por qué por esta vez? Porque cuando usas con una camisa celeste petróleo que tenés, queda feo. No, quedate tranquila, Vero. ¿Qué pasa? Quedate tranquila, Vero. No, no, no. ¿Qué pasa? El saco es una imagen vieja. Ya ese saco lo tengo en la valija. Cambio fuera, Vero. ¿Qué pasa? Pará, estás mintiendo porque a mi mujer le gusta ese saco. Y me pide que lo use. Mi amor, me dijo, me dijo, ¿por qué no lo usás con la camisa rosa? Mi amor, tu mujer te está mintiendo. La deliciosa Vero te está mintiendo. Yo estoy viendo esa imagen y veo el fondo rosa. No querías usar nunca la rosa. No, pero escúchame, estoy viendo ese fondo medio rojo que se transforma en rosa. Yo estoy medio rosado. Una rosácea tenés. Me sigo a poner una camisa rosa. Soy el sonroso de la pantera rosa. No, pero ¿qué pasa? No, no, es como que sigo con lo justo. No, 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 yo me estoy maquillando como puedo. Bueno, quiero decir que las luces de la jaula no son las mismas de ahí. Acá te ves hermoso. Mirá lo que es esta iluminación. Mirá lo que es esta iluminación. Claro, eso es otro acá. Perdón. ¿Quién combinó mejor? ¿Está bien ese suéter que yo me puse? Sí, a mí me gusta. O debería haberlo usado con una chomba blanca. No, me queda lindo a vos. ¿Me queda bien a mí? Sí. Tampoco es un color que suelo usar ese suéter. No, no. Soy más de los gris. Yo no soy muy de los marrones. Soy más de los gris, de los azules, de los negro. La chomba de Boico deja a relucir que el saco es una porquería. No, ¿cómo vas a decir eso? Si no sabes de dónde es. No, no, pero lo veo y digo trapito. No, es raro cómo le queda abajo la chomba. No, y aparte después con el jean es como mucho. ¿Entendés? El jean muy azul, la chomba blanca. En este caso a mí me gusta más como lo combinaste. ¿Y cómo estará él sin chomba? No, Goico se la arregla. Goico está perintecable. Goico se la arregla. Pero. Está mejor ahora que cuando era muy golista. Sí. Bueno, gracias por elegirme. Me gustan tus medias, Kavak. Mis medias son lo más. Mirá qué fashion, Kavak. Vero, quedate tranquila que las medias se fueron. Se está modernizando mucho, Kavak. Las medias se fueron, Vero. Las medias son lo más. Vero, quedate tranquila que las medias se las pase a los chicos. ¡Apectacular! Al vestidor. ¿Sabés que me roban las medias a los chicos? No, es que no, no te las roban. Esas medias son para tus hijos, no para vos, bebé. Tengo que decírtelo. No, 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 le quedan bien. No. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Cuidado que el médico me dijo que se me inflama la carita. ¿Pero qué? ¿Doy cringe con estas medias? Sí. Me hice la carita para el stand-up, se nota, ¿no? Escúchame, tarada, ¿cómo que estas medias no son para mí? No, son para gente joven esas medias. ¿Qué? ¿Qué te decís? ¿Sabés qué? No me voy a ir, te va a hacer vos de acá. Le vas a levantar y ¿sabés lo que vas a hacer? Pará, pará, ¿sabés lo que vas a hacer? Hay una mopa que traje yo de regalo por ahí. Me la cargan en el baúl de mi auto, por favor. Porque me equivoqué, ¿sabés qué? Me equivoqué, le conseguí una mopa a un tarado y ahora me estoy dando cuenta que no, que no me valora. Vos sos delicioso, hermoso. No le des bolillas que te quedan bien. Te la vengo pidiendo. Basta. Qué lindo que estás haciendo. No, ya, ya, todo lo que dijiste... Eso le tendría que haber dicho, Ángel, también quieres ser rey de la mopa. Todo lo que dijiste, ya está guardado, ya está guardado en el rígido. Amo estas medias. Vamos con Cosano Tips, por favor. Se levantó, se levantó las panchas. Bueno, igual yo te digo... Si tenés hinchadita la manito, te la anoto. Sí, ¿qué pasó? Ay, pará, igual se ve por delante de la puerta. Eso te pasa por hacerte el machito, ¿viste? Tiene como la manito de Miguel, hinchada. La manito de la mano de Miguel. ¿Por qué te golpeó? Es una morcilla la mano de Miguel. Porque me dijo que se le cayó la pintura. Me dice... Ay, no sé qué la... Así es una morcilla, vasca la mano de Miguelito. Ay, no, es muy fuerte. Vení, Miguelito, mostrá la mano. No, 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 no. Que la muestre. No, 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 no va a mostrar las manos de nada. Vení, Miguel, acércate a esta una. Ay, las manos de... Qué grande las manos de Miguelito. Mirá la pesa de mano. Qué manada. Primero se metió con mis medias. Después con mi saco. Ahora se mete con tus manos. La morcilla de Fox. El tipo que más lo cuida detrás de cámara. El tipo que está arriesgando su vida cada vez que se desnuda para poder... Y él está cuidando los micrófonos. ¿A vos te parece que te diga esto? Es la mano que mece la cuna, tío. Para, para, para. Miguel, por favor, no está en tus manos. Para, para. Es una... Hay que... No tiene mano. Es grande. Qué mano que tiene, Miguelito, ¿eh? Qué mano que tiene. Una buena mano, ¿eh? Una buena mano, ¿eh? Por eso volvió Cosano hoy. Una buena mano. Están locos. Espera que voy a correr después. Fue a Guzlanda y... Hoy te está haciendo mal la tintura. Sí, estoy mala. Te está haciendo mal la tintura. No, no estás mala. Estás... No, no. Tonta. Loca. No, 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 no. Estás descontrolada y estás perdiendo el criterio. No se te irá del cerebro esa tintura. No, arreglíjate porque tengo un medio que está contagioso, por favor. A la distancia. ¿Qué presentas hoy? Bueno, hoy traje color. Mucho color. Alegría. Y bueno, traje un anticipo de... Hubiéramos llevado esa ángel. Verdes, azules y el típico negro que es el color que a la mayoría de las mujeres les gusta. Bueno, empezamos con el... ¿El color es el clavo? Borgoña o... Sí, sí, es un borgoña. Sangre de toro. Sangre de toro, muy bien. Sangre de toro. Rojo carmín también se le suele decir. Rojo carmín. Muy lindo. Que es el rojo oscuro. El género está buenísimo. Es un jersey de seda natural con mucho spandex. Me encanta porque se adapta bien al cuerpo. Adentro está forrado en satén de seda natural al tono. Y lo que tiene es el bustier con toda esta catarata de microflores que están bordadas en forma de lluvia. Y mostrala aquí, ya atrás lo vieron. Y atrás, bueno, tiene cola. Sí, porque es un vestido que está programado como para una mamá de 15, como para una madrina joven. Muy lindo. Entonces tiene cola. Bueno, seguimos con negro. Miren lo que es el tarabajo de este vestido. Está montado sobre un tul color piel. Me hacen poco espacio. O yo engordé. Tal vez en el final salgo con algo así. Es que me hicieron el stand-up y ya se creen que son estrellas. Stand-aferas. Bueno, es que me quiero lucir yo también. Acá me tapa el maniquí. Eso, Seinfeld, dale. Bueno, es un vestido que está hecho. La pollera es línea sirena. La tela es increíble porque es una tela que tiene todas micro perlitas. Por eso que brilla, pero no tiene ese brillo del paillet. Y tiene todos recortes de búlgaros que van subiendo, bordados sobre un tul piel. Que esto en el cuerpo da la idea que estás desnuda. Eso es lo lindo. Y tiene una espalda muy hermosa también, miren. Qué lindo. ¿Ven? Con el dibujo que hace espejo y tapa obviamente el cierre. Está como muy tatuadora. Viste que todo te tatúa ahora. Todo tatú. Porque aparte este tul transparente ya actúa como un body. Entonces se acomoda. Claro, queda bien sujeto al cuerpo. Sí, 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 sí. Bueno, seguimos acá con verde, que es uno de mis colores predilectos. Cómo me gusta el verde. Y el verde le queda bien. A la pelirroja le queda genial. A la rubia y a la morocha. Es un color que da para todo tipo de piel y de color de cabello. También un vestido en gasa de seda natural. La falda está cortada en quillas para dar esta cantidad de vuelo. Se logra a través de las quillas. Abajo está hecho en satén de seda natural. Y también tiene todo un bordado que va trepando. Todo verde. Acá el secreto de este vestido es la hechura de esta B para que quede perfecta. Ahí se ve en cámara divino. ¿Ves? Para que no haga rugas. Y en el caso de aquella que tiene un poco más de busto, perfectamente lo iba a llevar. Perfecto. Y cerramos con azul Francia. Otro de los colores de... Esto, me olvidé de decir, Kavak. Estos cuatro colores son tendencias totales todo en invierno. El azul, el verde y el borgón y a la cabeza. Ok. Y bueno. Pero hombreras tiene ese. Este tiene hombreras, sí. Hombreras hechas con los recortes de encaje. Tiene un escote espectacular atrás. Lo voy a mostrar. ¿Ves? Un escote bien corazón. Espera que lo cierro. Ahí se ve. Y está hecho todo en un tulle totalmente bordado. Y después, a su vez, está recamado a mano. Porque ven que el bordado va trepando. O sea, que todo eso está recamado a mano. Así que, qué bueno. Traje propuesta de color. O sea, el género ya tiene brillo, pero además tiene un agregado de bordado que lo hace más importante. Y que va cubriendo las transparencias. Bravo. O sea, que bueno. Traje mucho color. Mucha alegría. Porque ahora que se nos viene el stand-up. Bravísimo. Estamos ahí. ¡Pum para arriba! ¡Aplausos! 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 Ay, quería terminar diciendo... ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Quiere terminar diciendo algo? Te tenés que poner una camisa de ese color de rosa de la media. No me queda bien. No me gusta. ¿Qué te queda mal a vos? ¿Sabés qué? Siento que me transformo todo en una cosa rosa. Que la cara se me transforma en el mismo color rosa que la camisa. Pero sin embargo, este año usaste tres veces. No, no. El único momento que puedo llegar a usar rosa es si estoy en el verano y estoy un poco bronceado. Usaste tres veces la camisa. Anoche pensé en vos. ¿Qué te toca mucho? No, 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 porque estaba tocando la calidad del suéter. Me decías en mí de tocar las piezas de manito. ¡Claro! ¿Nunca te enamoraste a primera vista de una prenda que dijiste... Sí, obvio. ¡Esa prenda! ¡Obvio! Es para mí esa cosa que decís... Pasás por el vidrio y decís... ¡Wow! La quiero. No, la quiero, la deseo, es para mí. Apoyás la naricita en el vidrio y decís... Respirás, sumirlo. Y que te queda, ¿viste, el vapor en la vivera? Y entras a la tienda, ¿no? Embalado. Sí. La quiero. La quiero. La quiero para siempre. Sí. ¿Cuánto sale? No preguntás. ¿No preguntás? Jamás. Yo no pregunto nunca cuánto sale. Es algo que no pregunto. Yo automáticamente le veo la prenda, así pongo la naricita y automáticamente hago así. ¡No! ¡Bien pedo! Y me voy. Que me enamoré. Me enamoré a primera vista. No pregunto. No preguntás. Llego a la caja. Sí. Tarjeta de crédito. La paso. ¿Extensión de Fadi o tuya? No, mía. Ah, bueno. A esta altura de la vida sería... No, pará, pará. ¿No tenés una extensión de Fadi? ¿Por qué salía? No, no me la dio. No. ¡Ah, muy bien! No, Fadi va a Fadi, a mí a Fadi se la paga. No, paso la tarjeta, veo el número y me desenamoré de la prenda. Automáticamente. Pero automáticamente dije, esa prenda no es para mí. No es para mí porque aparte, no solamente eso, sino que no me queda como el maniquí. Nunca les pasó de ir caminando y decir, mirá, quiero el traje ese, ¿no? Mirá que entallado, lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Me lo pruebo. Guadrado. Y eso es lo que vos te... Paquete de yerba. Cuadrado, me veo. Yo doy paquete de yerba siempre. Paquete de yerba. A mí todo me queda corto. Lo doy vuelta y mirá, me convierto en Jessica, entallando la ropa. Entonces, esa prenda que vos te enamoraste, se suelta, se va. Se va. De repente, por el precio y porque no te queda así. Esto y mucho más, el sábado. ¿En el stand-up? En el stand-up de la moda. Muy bien, muy bien, ok. No, esto no, esto lo acabas de contar recién. Contate otras cosas. ¿Vas a bailar también en el stand-up? Cómodo. Se puede ver como en tu casa. Nos podés ver hasta desnudo. En la cama, en la bañera. En la cama, en la bañera. Qué interesante. En la bañera es un poco peligroso. Enamorate de estos colores fabulosos. Son los 10 nuevos tonos coleccionados. Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkei Mundial con la anolina y aceite de argán. Que le da color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Buscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. Y también los consejís en Paraguay, en Uruguay y también en Bolivia y Chile. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. K-Color Clásica Masterclass. Tenemos la chance de hablar con Marcelo Kach, nuestro amigo. Marcelo Kach, presidente de Ballon. Marcelo, ¿cómo te va? Ahí está. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Bueno, estaba contando esto en medio como que me anticipé, ¿no? Porque siempre veníamos contando que agosto es el mes Ballon. Y ahora el septiembre también es el mes Ballon. Y mirá, por suerte, los suéteres nuestros se usan prácticamente todo el año. Pero fundamentalmente en agosto, septiembre es la fecha que más se usa porque son livianos. Entonces está bueno usarlos. Claro, claro. Y bueno, y cada vez con más colores. ¿Cada vez con más colores? ¿Siempre suman colores? ¿Cómo hacen? Porque llega un momento que decís, bueno, ya está. Ya tienen todos los colores sabidos y por haber. Y cada temporada hay colores nuevos. ¿Cómo trabajan esa paleta de colores? Y escuchando mucho al cliente, aparte con ese tema de la pandemia, la gente quiere colores bimbos porque necesita, viste, salir. Y la verdad que está teniendo mucho éxito el tema de los colores. Obviamente la suavidad de la prenda, ¿no? Y contame cómo, a ver, esta variedad de colores, ¿es para la línea de mujeres o también en la línea para caballeros? Hay esta cuestión de tanta variedad de colores y detalles. Mirá, no, es para todos. La verdad que el hombre cada vez se anima más a los colores fuertes. Obviamente tenemos los colores clásicos. Yo tengo puesto un beige que creo que vos tenés algo parecido a esto, si no me equivoco. Yo creo que tengo el mismo pero en azul en este momento. En azul lo tenés puesto, sí. Ah, sí. Y UCS, UCS el otro, recién cuando lo vimos en Fantino, UCS con un saco marrón. Me gusta mucho. Es clásico, son colores que van con todo y el mismo suéter, si lo hacés en otro color, parece otro. Eso es lo que tienen los colores de los suéteres Valdon, digamos. Claro, claro, claro. Y también hace mucho hincapié, y sobre todo el cliente, Valdon, hace mucho hincapié en la suavidad de la prenda. En esta cosa, o en esta idea que hay suéteres que pican y en realidad cuando vos te pones el suéter Valdon te lo podés poner tranquilamente sin ninguna remera abajo porque la verdad que no pica. No, bueno, eso es la evolución, digamos, de los materiales. ¿Te acordás que hace años se usaban los hoteles gruesos? Porque uno pensaba que los gruesos eran más abrigados. Abrigaban más, claro. Y eran pesados. Era pesado, incómodo. No te podías poner una campana arriba. Y pinchudos, aparte. Obvio. Exactamente. ¿Quién dijo pinchudos? Yo. Es un horror. Era así, eran suéteres gruesos y la verdad que hoy vos lo tocas y ya decís esto, no se usa más. Y lo bueno de los suéteres estos y que esta tecnología de hilado hace que sea muy chiquito, donde lo podés guardar, donde está en mucho lugar y encima es muy abrigado. Y es ideal para estar adentro también. Marcelo, ¿y cómo haces para ser tan competitivo cuando propones un producto? Con esta calidad, con este prestigio, con esta trayectoria. Y al mismo tiempo ofrecés un producto sumamente competitivo desde el precio. Y es la clave, Horacio. Mirá que nosotros hacemos mucha cantidad de suéteres. Y yo siempre digo que cuando uno ve mucho que tenés es porque las cosas están bien. Cuando ves que está todo ordenado es porque no pasa nada. Y lo que queremos hacer nosotros es vender a un buen precio, ganar menos, pero vender más. Y queremos que nuestros clientes a su vez vendan con un buen precio también. Me parece que hoy es la conjunción para poder salir de lo que estamos viviendo, de que tanto el cliente como nosotros estemos en el mismo equipo, básicamente. Claro, obviamente. No, porque llama la atención. Acá hubo integrantes del equipo que tuvieron problemas con la compra de algunos productos que tardaron muchísimo en recibirlos y que deben haber pagado tres, cuatro veces el valor de lo que vale un suéter band. No, no, no es fenómeno. La verdad que vinieron, se llevaron unas cosas y la verdad que lo usaron. La verdad que lo que tenemos es que es muy fácil el ida y vuelta y es muy fácil que el cliente se comunique con nosotros y nos diga qué es lo que necesita. Y por eso es que tenemos tantos modelos y tantos talles. ¿Y cómo resuelven la venta en esta época, Marcelo? Porque ustedes ya venían con la venta y cómo se adaptaron a estas limitaciones que por un lado tenían las limitaciones propias de las actividades esenciales y al mismo tiempo la cuestión de vender online. Claro. En los otros, el tema de vender online en la venta mayorista no es tan fácil. Sí, entonces lo que implementamos fue un sistema de teléfonos que cada vendedor tiene un teléfono y se comunica al margen de online telefónicamente con cada cliente. Como para asesorarlo, mandarle catálogo, mandarle fotos, mandarle colores, mandarle un montón de estilos para que elija tranquilo. Es como es un online personalizado, digamos, si te lo resumo básicamente. Sí, claro, claro. Como un call center, está bueno eso. Está bueno, es como un call center dinámico. El cliente siente, no, es como que lo atendés personalmente. Y la verdad que hoy por hoy no están las cosas como para atender mal a nadie. No, obvio, obvio. En realidad nunca hay que atender mal a la gente, pero hoy hay que atenderla mejor que nunca. Acá tenemos un debate entre Team Cardian o Team Sweater. Vos en tu vida cotidiana, conviviendo con estos productos, sos Team Sweater, sin lugar a dudas. Yo soy Sweater. Muchas gracias. Sweater, cuello redondo. Sweater, cuello redondo. Genial. ¿Cómo venimos ahí con el punto? Sí, yo también. Van a empezar a defender a partir de ahora, uno el Team Cardian y otro el Team Sweater. Antes de despedirte, venimos haciendo la nueva línea a esta cápsula que hicieron de Spandex. ¿Qué tiene de particular esto? Y bueno, Spandex es como una evolución también del Valnon para esta época, donde son materiales que, aparte de ir en el cuerpo, tiene rebote y es mucho, mucho, mucho. Ah, cede un poquito. Qué bueno. Claro, cede un poquito, pero también te ajusta el cuerpo. Genial. Es si está la primavera. Bien. ¿La cápsula es solamente para mujeres o hay producto para hombres también con Spandex, Marcelo? No, no. De hombre también tenemos el básico, el cuello redondo de Spandex. Tenemos un carga. Te digo la verdad, es espectacular. En el próximo programa podemos mandar alguno. Sí, obviamente. Que ustedes lo sorteen. No, 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 ¿qué es sortear? Mandame a mí XL, yo soy XL de Valnon. Así que mandame. No, ¿qué uno? ¿Qué uno para cada uno? Mandame cuatro a mí y ellos que se la rebusquen. Horacio, los colores que tiene atrás. Hagamos algo con los... Dale, hagamos algo. Marcelo, te mando un gran abrazo. Ahora vamos a empezar a ver y a debatir si son Team Cardigan o Team Sweater nuestras amigas y nuestros amigos de la jaula de la moda. Fuerte abrazo y gracias Valnon por acompañarnos siempre. Bye, bye. Hasta luego. Vamos todavía. Qué lindo el Jeff Koof que tenía el perrito. No, a mí me gustó el colorido que tenía de suéter detrás en la estantería. Lindo, linda paleta de colorido. Rosa chicle, verde manzana. Bueno, empezá a defender. Team Cardigan, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Esta es la introducción. Uno, antes este era el regalo más preciado que le podía dar a su madre, por ejemplo, que falta poco porque es en octubre. Así que yo estoy desde, a partir de este momento, preocupándome por ese momento. Porque si ese momento sea tan especial. El Cardigan, la ventaja es la siguiente. Primero que no te modifica el look de lo que llevas puesto. Porque si yo hacía este look que tengo, si fuera un vestido de flores, si tuviera una blusa como la de Janina de la Torre, si tuviera un vestido de noche como los que tenía Cosano, un vestido blanco todo bordado, yo inmediatamente le pongo arriba sobre los hombros un cardigan y ya está. Estoy abrigado, me cubro, vuelvo a tener esa temperatura deseada, a veces me completa. Y además lo que tiene últimamente los últimos cardigan es que era como este, por ejemplo, que tiene aplicación de piedras, de brillos, que se podía estampar, que se podía bordar. En esa intervención completaba. Uno ve este cardigan y podría estar viendo perfectamente un pantalón blanco, una remera blanca, este cardigan y va conmigo de la mano hasta donde pueda salir. Y él también podría estar con una falda, con una blusa arriba de este cardigan. Y también un vestido estampado de flores de primavera. Y arriba este cardigan son los hombros y estaría perfecto. No modifica el look que tiene y la briga. Me encanta, me encanta porque le pedí una frase para describir. ¿Estás elegiendo una frase? Una frase con... No, voy a decir una cosa. ¿Tiene un poder de síntesis? ¿Tiene un poder de síntesis que tenés? Porque en la tele parece que estamos cerca, pero estoy lejos, que no lo veo. Estamos lejos. No lo escuchás. No lo escucho y estoy malherido y se me está echando y quiero hielo. Estamos lejos porque estamos respetando la distancia, pero ¿me escuchás bien? ¿Yo te escucho bien a vos? No, no está conmigo. Ah, no, antes cuando estabas cerquita tampoco te escuchaba. Bueno, vos no ven. Será por Lequebana. Por las florets. No, 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 es que está distraído. ¿Vos vas a defender el team suéter? Se le puso la mano gorda. Verano, invierno, colores, un clásico suéter de la mano de un hombre, de la mano de una mujer. Siempre me llama la atención, siempre lo aplaudo, siempre quiero tenerlo. Y hoy, acá en la jaula de la moda, te presento team suéter infaltable y de color. Bien, a mí me gusta el suéter, el cuello, yo soy más del cuello redondo. A mí me gusta el cuello redondo también. A mí me gusta el escote en B con una remera redonda. A mí el escote en B me hace más pelado de lo que soy. No, lo digo de verdad. No, 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 lo digo de verdad. El escote en B te hace más pelado. Me hace el look más pelado. Porque se alarga todo. Claro, te alarga todo. Entonces el cuello redondo te hace crecer el pelo. ¿El cuello redondo le hace flequillo? Visualmente, es un tema visual. Yo con camisa y sin corbata me veo más pelado que con corbata. ¿Sabes que uno había visto el detalle de que vino Michael Jackson y sus medias con cosas? Claro. Vino Michael Jackson. Es la primera vez que lo veo con medias. ¿Cómo se pasa para atrás de aquí, Camila? El Moonwalker. Ahora que Ángel... Ahora que Ángel Debrito se está maquillando para el bailando y nos está mirando en el camarín como hace todos los días. ¿Quién le pasó a Ángel Debrito? Este no habrá sido el motivo por el cual Ángel se descompensó. Las panchas. Las panchas. Las panchas cromadas. ¿Puedo contar por qué se descompensó Ángel? Para, avancá un poquito. Ahora nos va a contar Claudio Casano por qué se fue hoy Ángel Debrito. Tengo la respuesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, porque es dura. Mirá, es dura. Es que está implorida, viste que el viento lo lleva. Hoy te vi jugando con algo pero colorado en la mano. Acá me están dando algo de data. ¿Qué pasó? ¿Qué opinión era? ¿Qué era lo que me... La sabe, la sabe. Manejan un poco de información. No, la data principal. Hubo un problema con el pelo, me están diciendo. Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joséía Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 7.500 pesos el gramo de oro, 18 kilates. Son los únicos que pagan tus alhajas por alhajas. Joséía Richardi está en Avenida Albert. 1, 5, 7, 2, Recoleta. Joséía Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0, 810-122-3232. Richardi está en Avenida Albert, 1, 572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Gracias, Mirta. Se viene el estándar de la moda próximo sábado. Tenemos un tape, tenemos una venta, tenemos una cosa maravillosa. Se viene la pausa, espero recordar. Con todo. El próximo 22 de agosto, a las 20 horas, porque la Téanet todavía hay algunas cosas que se pueden conseguir. ¿Tenemos la barrida? ¿Tenemos algo de eso? ¡Qué delicioso! No falta nada, ya, ya, ya. Ya, no falta nada, ¿están seguros? Ahí, 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 ahí. Ellos conocen más que nadie el mundo de la moda. Y van a contar todo, todo. La Téanet presenta... ¡Ay, qué nervias! Horacio Cava. ¡Delicioso! Fabián Medina Flores. ¡Degustable! Claudio Cozano. ¡Festejable! Y Mariano Caprarola. ¡Intrépida! 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 En... La caula de la moda, fashion stand-up. ¡Bienvenidos! Próximo sábado, 20 horas, por Platea. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Estoy con las antipuestas ya. ¿Te preparás para hacer actividad física, ¿no? Ya tengo las actividades puestas, Miriam, 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 Lanzón y soy. Muy bien, aquí estamos. No sé dónde se fue Mariano, dónde se fue Claudio. Yo sé por qué me quedé. Porque viene la morfi. Atención, tengo las exquisitas tostadas de arroz molino del bosque. Si las probaste, son maravillosas. Si no las probaste, ¿qué estás esperando? ¡No te lo pido, por favor! Las tostadas exquisitas son molinos del bosque. Van con todas. Son libres de gluten, son livianas, naturales, son crocantes, ideales para dietas equilibradas, son saludables, son aptas para celíacos, no tienen grasa. A las tostadas de arroz molino del bosque las podés encontrar en los mejores supermercados del país. Sabores clásica, light, sin sal, dulce y chocolate. Van con todo. Van con todo. En el trayuno, comida, merienda, almuerzo, cena, tentempié, en la guantera del auto, en donde vos, en el bolso, tostadas de arroz molino del bosque, es una marca de productos Cariló. En las redes sociales comparten permanentemente recetas, tips, ideas, así que seguilos. Y acuérdate que las tostadas molino del bosque van con todo. Las encontrás también en Uruguay y Paraguay, así que ténganlo en cuenta. Muchas gracias, productos Cariló. Y ahora ha llegado el momento de entrenar. Antes y después de entrenar, obviamente. Hoy vas a entrenar mucho, ¿no? Sí. ¿Amiga? ¿Qué amiga? Amiga, vamos a entrenar. ¡No! Mirá la charla del gym. Están en el baño. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Salió los runners! ¡Dale en Palermo los runners! ¡Distancia, bebé! ¡No lo puedo más! ¡Los runners! Cuidado, Sandro. Mirá, de una más, vamos. ¡No, no, no! Den una vuelta más, por favor, precalienten, porque Virginia los va a tener al trote y quiero que lleguen precalentados, por favor, ¿sí? ¡Qué loco! ¡Qué vigoréxico que es, Claudio! ¡Ay, qué sos! ¡Pongo una onda que ni te cuento! ¡Llevo a la calle corriente! ¡Para, pero no sé para qué me dieron esto! ¿Para hacer la soga? ¡Tuc, tuc! ¡No, no, no! ¿Cómo haces la soga? Mirá, mirá la soga. ¡Mi calcita, mirá! Por estas cosas se fue a mí. ¡Qué vieja loca! ¡Me voy a matar! Los dientes. Se va a romper el piano. Pierdo la boca. Virginia, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¡Qué bueno! Tenemos uno nuevo. Tenemos un nuevo conejillo de indias. ¡Tenemos que se me invitan a un socio! Gracias, Vivi. ¿Sabes qué pasa? Estamos con esta promo del mes de agosto. La membresía. Paga uno y vienen dos. ¡Promo amiga! ¡Promo amiga! Traes una amiga y otra. Vení vos y traes una amiga. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está equipándose cada vez más ese chico? ¡Pero, mi amor! ¡Qué grosor! ¡Megatroncha es! ¡Por Dios! Va tomando color, gracias a mi amiga de 4M, piso de caucho, que me está ayudando a equiparlo. Próximamente te vende becas para ir a estudiar a la escuela de maquillita. En el momento hacemos clases por Zoom. Bueno, Vir, vamos a hacer el ejercicio del día de hoy. Propusiste hacer con elástico. Mariano tiene su elástico. Claudio lo que tiene... Pero espera, ¿puedo mostrar algo? Sí. Me dieron esto. Mira, sacadita. Pero miren esto. Y porque si uno lo tiene que hacer con algo que no lo digo. Pero no es para que te lo ponga. Ay, lo lindo que te queda. No es para que te lo ponga. O sea, la última vez que se usó eso, lo usó la mole-mole en el calzado. No te lo pongas. Bueno, vamos a hacer ejercicios. Vamos a mí. A mí. O con elástico o con una calza. Yo me quedo acá. No le interrumpan. Lo que les quería proponer hoy es que ya que los gimnasios están cerrados, imitar con los elásticos algunos de los ejercicios que hacemos en las máquinas en el gimnasio, que son muy difíciles de imitar. Entonces, para empezar, van a tener que usar una silla. O alguien tiene que estar parado o dos sillas. Mi amiga está parada. A ver cómo estoy parada. La amiga que no garpó está parada y la amiga que garpó usa. Ami, no te lesiones. Qué linda silla, que es un juego de comedor muy clásico. Flat furniture. Son fobics. Es muy de moda, ¿viste? De estilo, de estilo. Está muy esa silla de comedor. Bueno, yo lo que hago es poner las dos manijas atrás, en las patas de atrás. Bien, Mariano. Entonces, me siento. No me tomen de espalda. Dale, tarada. Ay, sería la primera vez que le... Mirá a la Virginia de hacer las cosas bien. Mirá a la primera vez que le toman la colita. Mirá que Mauri Catarayín, por contrato, no me deja mostrar la espalda. No, pará, pará. Hace lo que pasó. Ahora te tenés que sentar. Ayer vi que Laura Novoa estaba mirándonos y en un momento te dije, se callan, y ella pensó que le decía a ella, y ella medio como que hizo así, Vir, cada vez que yo diga tarada, es a estas. No pienses que te estoy diciendo a vos, te lo pido por favor, ¿eh? Ay, cierto. Quiero aclararlo, porque por las dudas. Solo unos reflejitos. Está todo bien. Dale, bueno. Pobre María. En la peli. Pará, que no entiende nada. Se estaba enroscando el cuello con el elástico. Van a trabajar la parte de adelante, las piernas. Yo lo había hecho bien, cabrón. Es al revés. Los cuadrices. No, 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 pará, pará. No, pará. No, Mariano, agarralo en las patas de atrás y manda el elástico para adelante. Y el elástico hacia adelante. Así ofrecés resistencia. Borona. Soy bonita. Soy bonita, no bonita. Bueno, mirá, la amiga no hace deporte, pero piensa. Mirá cómo sé. Igual quiero una patita por pasar. La amiga de la universidad. Por Dios, pero no es tan difícil. No es tan difícil. Bastó que dijera que estoy apurado. Bastó. Ya está, ya está, ya está. Hoy estoy apurado. Sí, hoy estoy apurado. ¿Cuánto tardamos hoy en hacer el programa? Cuatro horas y media. Dale, empecemos. Vamos a trabajar piernas. Bueno, poné las manos abajo de la cola para estar un poco más levantado. Estiramos y bajamos. Estiramos como si fuera la máquina del gimnasio. ¿Vieron? Para cuál es el primero. No, pero no dejes que se deslice para arriba. Tratá de trabarla. Atalo con las medias. Mirá, permíteme. Vamos a estar amando. Oh, no. Es Luli y una amiga. Ahí ves, ves. Es Luli y Karina Gelinas en el gimnasio. Déjenla a Virginia, por favor. Dale, a ver cómo es. Lo vas a... ¿Ves? Estar tanto con el poño de la zapatilla. Claro, la estás ahí porque si no, no ofrecés resistencia. Te vas para arriba y te raspás. Te haces una súper depilación. Lo bueno es que Virginia lo hace bien. Sí, lo bueno es que Virginia lo hace bien. Tenés que engancharla en los cordones para que no... Bueno, pero para no perder el tiempo. Y estirás bien las piernas arriba. Bien arriba las piernas. Está bien. Genial. Súper. Por lo menos son 10 veces. 10 veces. ¿Son series de 10 veces? Tres series de 10, sí. Qué bueno el aporte de Claudio. Y vos lo vas... Vino Claudio. Claudio vino para contar. Vino para ver si le gusta el cine. Bueno, ahora vas a una cosa. Mi amiga. El próximo ejercicio lo hace Claudio. Vamos, amiga. ¿Cómo es vivir el próximo ejercicio? Dale, el próximo ejercicio lo hace Claudio con los elásticos. Graba, Yuyuk. Acordate, Virginia, que soy un señor mayor. Buscó uno fácil. Che, el gimnasio tiene RT. Dale, abuelo. Dale, abuelo. Pasó la revisación. Ahí va. Dale, Yuyuk. Ay, me combina la zona con la zapata. Es lo único que importa. Está sofisticado, mirá. Tú, tú, tú. Pero mirá a la Virginia, por favor. Vamos a poner el elástico arriba y vamos a pisarlo. Ah, bueno, lo que ya sé. No, no, no. El elástico arriba en la nuca. ¿Qué les pasa, chicos, que no escuchan? El elástico en el cuello y lo pisás. Se va a quedar el canal sin conductores. La va a quedar acá, eh. Yo voy a poner... Ay, pará, Virginia, tengo el siático rechopelota. María Muchasti, cuidado el gasto. Pará que todavía no empezó el ejercicio. Pará que te explico así no te lastimas. Dale, ¿cómo vas? Esto se llama el saludo al sol, que seguro que... Ay, lo sabe. Perfecto, lo sabe. El fumante da gases. Dale, dale. Se usa con una barra y con pesas y con bastante peso. Pero esto, viste, Claudio, que te pesa. Sí, me está tirando. Apurate, mamita. Cadera para atrás. Sacá la colita. Espalda derecha. Salga derecha. Un poquito doblar la rodilla. No, doblar la rodilla. Hasta quedar para el piso. Qué bien que se lo ve, ¿eh? Y ahí subo. Yo pierdo mi carrera de diseñador. No, no. No se ríen, Diego. Se ríen con vos. Hace cuatro series de 100, dale. Qué fantástico se te ve. Haceme cinco, aunque sea. Dale, cinco. Qué suerte que ayer nos homenajearan en Pampita. Llevo, no es un catálogo fitness. Perfecto, muy bien. Enicio cinco. Genial. Bien, es como una sentadilla es eso. Sí, se me paró la cola, Virginia. Amiga, Teresa Corolla. Basta, basta. Vamos con el tercero, Vir. Qué efectividad. Se me paró la cola, la tengo dura. Qué efectividad. Virginia, ahí está, por favor. Lo sacan a esta señora que se está portando mal. La señora. Me está desconcentrando al resto del equipo. A la ir al piso. A ver, al piso. Ahora le toca a Mariano. Ahora le toca a Mariano, dale. Al piso. Está la colchoneta. Colchoneta. Without colchoneta, ¿lo hacemos? Colchoneta. Dale, colchoneta hay, dale. Fresca, joven. No hay colchoneta. Muy bien, estaba todo previsto. Vale, tirate el piso. Pará, una cosa. Tenés que tener la soga en alguien que te lo mantenga. Y Claudio lo va a hacer para lo mejor. No, no. Lo va a hacer Mariano y Claudio en eso tiene la soga. Con la amiga del gimnasio. La amiga, la amiga del gimnasio. Lorena se llama Mariano. Viste que venimos bien, venimos juntas. Presta atención, dale. Vamos, Lore. Allian, ¿ves esto? Sí. Pasás la soga por entremedio de la manija. La soga por entremedio de la manija. Ah, ya tengo, amiga, mirá el brazalete. Ahí la pasás y lo ponés en el tobillo. Lo ponés en el tobillo. Ay, pero ¿por qué no nos vamos al shopping? Más complicado que nunca. Amiga, estás complicada, amiga. No, pero estás buenísimo. Bueno, estamos reemplazando los aparatos. En una sola pierna, en una sola pierna la tenés que pasar. ¿Cómo te levantaste, amiguita, oye? Así. Dios mío, se va. ¿En las dos? Así. Ah, en las dos. Ay, pero qué tará. Pará. Pero no le pasan por las piernas. Pará, no le pasan por las zapatillas. ¿Cómo no le vas a pasar? No, en la punta. No, pará, 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 ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Mira esta por... Pasale el elástico por adentro y lo que tenés que agarrar es el... La punta. La goma. La goma. No quiero ser una vedette y que el cómico se ría de mí. Esas cosas hoy no se podrían hablar. No, no es así, no es así. No sé lo que lo haga Virginia. Pero sí. Mirá, mirá. Mirá. Dame plano, dame plano de ella nada más. Diré. A ver, sacáme. Fala la cola, está buenísimo. Mostrame, a ver, mostrame. Mostrá de nuevo cómo lo agarrás, Vir. Ahora que me lo saco. Dale. Porque estos no entendieron nada. ¿Agarra? Mirá, te muestro en este. Dale, por favor. Agarrá. Sí. Lo pasás. Ah, qué una pavada, dame. Ahí está. Y después tirás, claro. Ahí lo trabás. Y acá pasás el pie y después lo tirás. Claro, ven que son unas idiotas. Bueno, no se veía. No, no se veía, pero no le escucharon lo que está. No, bueno. No, escucharnos no se escuchamos nunca. Ahí está. Pero tampoco se veía. Bueno, ahí se está. Ahí va. En las dos piernas lo mismo. Hay videos de esto de él, pero... Yo se lo tengo. Yo entendí. Ah, ok. No, no, no te hagas la colegiala. Ay, ay, pará. No, no, no. Ay, te perdés. Perdés los dientes. No recuperás más los dientes. Es que mentiró. Cosano se le quedó la boca en la cola de Mariano. Soy Dalma, mamá. Cosano casi cae en la grieta. Tremendo. Dalma, mamá. Tremendo. Esto lo está dirigiendo Mel Bruncejo. La perra de la rural. Soy la perra de la rural. No, vos quedate quieto. Para hacer una cosa, quedate quieto y vos movés las piernas. Dale, para adelante y para atrás. Ay, Dalma, mamá, me siento. No, qué suerte que fue acompañado. Ay, lo entendimos. Genial. Ahí vas trabajando la parte de atrás de la pierna. Ay, cómo se va inflando. No, quedate quieto. Vos bajá la cadera. No, la efectividad hoy de los ejercicios. No, esto está en el estándar también. Esto no tiene que estar en el estándar de ninguna manera. Se los pido, por favor. Para mí había que cortar todo lo de acá y llevarlo. ¿Qué hago? Estamos trabajando cuádriceps, ¿no? La parte de atrás de los cuádriceps. No, está trabajando isquiotibial. El isquiotibial, es verdad. El cuádricep es este de adelante. Está trabajando la parte de atrás. Dale, trabajá, vaga. Está trabajando la parte de atrás. Bueno, hagamos una cosa, Vir. Mariano se queda en este ejercicio. Vos prepará el siguiente. Yo, mientras tanto, les voy a contar a mis queridos amigos. Me preguntan, ¿qué estoy haciendo con mi pelo? Mi pelo lo estoy dejando crecer porque está recontra sano. Yo me lo cuido en Hair Recovery. El pelo es muy importante para mí. Es parte de mi trabajo. He hecho campañas de gráficas y de televisión de champúes, obviamente. Y por eso hay que cuidarlo. Es hora de recuperar tu pelo. Es hora de prevenir la caída de tu pelo. Te recomiendo ir a Hair Recovery, que es líder en medicina capilar con 25 años de experiencia y 35 clínicas en toda Latinoamérica. Entonces, anda a lo seguro. Puedes hacer una consulta online con los mejores profesionales. Ellos te van a indicar cuál es el mejor tratamiento. Que puede ser prevención o puede ser algo que puede ser un trasplante de pelo por pelo. Bueno, el tratamiento ideal lo vas a encontrar en hairrecovery.com.ar. Ahí sacás un turno online y podés empezar a recuperar tu pelo a partir de hoy. Hair Recovery, anda a lo seguro siempre. Ahí tenés el teléfono de contacto. Bueno, voy a hacer una cosa. Los voy a dejar que se recupere. ¿Dónde te vas a mierda? No, no, no me voy a ningún lado. Me voy a poner de pie para saludar a mi querido Carmelo de Pasotti con mis botas. Que recién me dijeron, ¡ay, qué lindas medias, qué lindas medias! A nosotros se nos fueron conductores, queremos que abandones todo. No, no, cuídense porque en cualquier momento me voy. Me tienen un poco cansado hoy. Carmelo con la trayectoria, el diseño italiano, la mejor calidad y por supuesto toda la tecnología de vanguardia a la hora de hacer un zapato lindo, cómodo, durable y maravilloso. Estás más bueno que el puchero de mi mamá hoy. Estás buenísimo. Estás lindo hoy. Estás lindo. Si la mamá está mirando, pues no le recomendés ropa divina y canchera. Para Fadi y para todas las mujeres, preste atención porque Mirta Armesto está con nosotros. Una presentación grosa, la verdad. Gracias Mirta. Miren las cosas que propone Mirta. Gracias. Gracias. Sir Fausto es fabricante nacional de fitocosméticos naturales Y tiene todo para el look del hombre de hoy Podés encontrar absolutamente todo Shampoo para el pelo, para la barba Ceras para el pelo, para la barba Tónicos, gels, también ropa de cuero Como camperas, bolsos, mochilas Todo de primera calidad Todo esto lo podés encontrar en la página sirfausto.com También los tragos de su línea exclusiva Origins Entrá a la página, vas a ver todo lo que hay Si te gusta algo, lo cargas en el carrito de compras Te lo mandan a tu casa, súper fácil Entrás a Instagram también para ver las cosas Está haciendo Sir Fausto Si querés ser un hombre moderno, canchero Si querés adelantarte, si querés ser un hombre 20, 21 Es ser un hombre Sir Fausto Y prestarle atención a la nueva línea Pure Que es maravillosa Bueno, tenemos el último ejercicio ¿Se van preparando? ¿Sí? Prepárense Listo Agradecemos ¿Estás bien vos? Agradecemos ¿Estás bien vos? Esto es No, no, no Fox Si hambre es Fox Mirá, esto lo muestro porque si Mirta está mirando Mirá lo que es esta baguette Es una locura lo que nos mandaron Mirá Yo tengo una bolsa Más mal, vale que haya una bolsa al lado mío Picaditos Fiambre Fox ¿Y con qué sale una picada? ¡Oh! Con un buen color ¡Con un fino también! ¡Oh! ¡Genial! ¡Qué buena onda! ¿Y qué es picado fino? ¡Picado fino también! ¡Ah, ese rico! No, ese es que es fino Ah, sí, claro Picado fino ¿Qué está pasando con mi bolsa? ¿Qué? ¿Qué pasó Horacio? ¿Se están choreando en mi bolsa? ¿Qué pasa Horacio? Esa bolsa No, no, no Van a lograr que se vaya Horacio Ah, pero esa es especial ¿Se están choreando en mi bolsa? No Acá dejás 100 dólares Te lo devuelvo ¿Qué pasa Horacio? Dejás un embutido Pero más vale Se están choreando en mi bolsa A mí me pueden hacer un montón de cosas en este programa Me pueden hablar encima Me pueden presentar un tape que no es Me pueden mostrar Si llegan a pasar No me roban No me afanan la picada El salamín por ahí te falta nada más No te ofendas A mí no me afanan la picada El picado grueso No, no El picado fino A mí la picada no me la van a afanar Qué delicioso Horacio Cáhuac Se fue A mí no me afanan la picada Y gracias a Fox Querido Ay, qué rico A mí la picada no se mancha, loco ¿Qué pasó Horacio? Están todos locos ustedes Vamos Muy bien Pasó lo mismo lo de Brito y nosotros pipipi como si nada Y yo me quedo con la tuya y con la mía A mí no me tocaste el salame ¿Sabés qué? Me voy atrás de Horacio ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? Porque Virginia tiene otro ejercicio para vos La tenemos en línea Ahí está Virginia, ¿estás lista? Está Mariano con su amiga Que parece que la amiga que orrenta ese marco en el gym Se quiere anotar Solange Yo ya no puedo más, Virginia Para, pero mirá Estoy todo duro, mamita Estoy todo duro Está tocando el salame igual No, no Otra cosa Ah, estaba tocando el salame Bueno, a ver, Baja Queda un ejercicio para que la tonificación Y esto sea efectivo para la gente que la está mirando Así que presten atención Vamos a hacer uno más fácil para que nuestro amigo Claudio lo pueda hacer también Ahí está Para gente grande Para todos y todas Gracias El otro es más El otro es más como si fuera un aparato Pero este también es coordinación A ver Justamente yo, Virginia A ver si logro combinar Mirá, por lo menos La soguita que mandaste me combina con las zapatillas Bueno, entonces con la media, con la calza O con este elástico pasa el pie por debajo Así es Lo cortamos ahí Sí Hacele redes, amor Sí, ya estoy Una flexión de brazos Sí Cantamos la pierna Clau, tirate ligeramente hacia adelante Pero no me tapes la cara Tiramos Que ven que está de cola, eh Sí, sí, sí ¿Eh? Está muy bien A ver, me pongo más de costado No, no, si te lo estoy haciendo genial Mirá, Virginia No, me parece que ella baja casi paralela al piso Pero me cago No te estás viendo bien, Clau Las imágenes nos están favoreciendo Primero hace como una palomita Primero como una palomita Mirá que el directo Primero hace flexiones de brazos Sí, es que lo siento, eh Cuando hiciste la flexión de brazos Ahora levantás la pierna atrás y la estirada Es que, Vir, lo siento Siento que está trabajando todo mi cuerpo Vamos, palomita ¡Ah! ¡Ay, gorda! Tenés cuidado que la sacrificamos La otra pierna para que estés parejo, dale Claro, sí Sí, porque tengo una más grande que la otra ahora ¡Ay! ¡Me voy al gimnasio! Son mensajes que manda para la casa No, pero me quedó bien Virginia, sos una genia Te juro que siento Te quiero ver siempre haciendo gimnasia, eh Sí, siento los bíceps marcados Para mí tenés que volver los jueves Porque te vas con dos cosas adentro Un salame y un ejercicio Adentro ¿Qué más querés, mi amor? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La verdad que sos una reina Gracias, Virginia Un fuerte aplauso para Virginia Elizalde ¡Brava! ¡Brava! Igual, si puede ella con nosotros Imagínate que puede con todo Gracias a usted Y después de una clase de gimnasia ¿Qué podemos comer? ¿Y ya sabemos qué vamos a hacer el próximo jueves? Sí, vamos a hacer Se viene el verano, ¿vieron? Sí Y nosotros seguimos acá adentro Pero por lo menos nos preparamos Sí, perfecto Así que vamos a empezar a trabajar muchos abdominales Para tener la panza bien, bien linda ¡Me encanta! Yo quiero estar chato como una tabla Quiero saber si es y casi Bueno, perfecto Bueno, todos estos ejercicios bien hechos Y que son súper útiles Lo van a encontrar porque Virginia sube tú a YouTube Así que buenísimo Perdón, no va a subir esto, ¿no? Sí, nosotros acá porque nos hacemos los graciosos Pero después los hacemos súper bien Bueno, y quiero agradecer, Vir Que te lo estoy mandando a tu casa Sushi, Shiba Que ya te está mandando el pedido Nuestros amigos a tu casa Después de una buena clase de gimnasia ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Y gracias a Don Luis Que nos da un catering unido De tanto hablar de comida Así que me contás Bueno, y gracias a Don Luis Que atienda toda nuestra producción A nuestras cámaras Y les da un catering divino todos los días Y este cardigan Este cardigan maravilloso Que va a haber un duelo Este es de Veramo Que está buenísimo Y el suéter de Mariano Es de Van Lom Bueno En el Instagram de la jaula Vir, tenés que votar Tenés que jugarte por uno Y hay dos opciones Es un duelo de lujo Son dos guerreros No los vas a reconocer Vos que usás suéter o cardigan Mariano va por el suéter Y yo aposté al cardigan Está muy bien Votaremos entonces No, votá ahora Hay votos secretos Votos secretos ¿Y vos qué sos? Ah A mí me gusta el suéter Bien Bueno Uno para Mariano Bueno, no cuenta el voto Porque es de famosa Bueno Listo, uno menos Suéter grande me gusta Y compra tu entrada, nena Para el stand-up del sábado ¿Ya la tenés? Pero ya la compré Fui la primera en comprarla Bueno, podés comprarla Y mandársela para regalos Para tus hijas Para las hijas Para las vecinas Comprá para todo el country Vir Así nos ven Salí la vicia a preguntar Chicas, entraron a Platea Net Que se viene el primer estándar De la moda Te mandamos un beso grande Es un espectáculo encantador Del querido Coco Coquito Fernández Compralo Se lo recomiendo Adiós Adiós ¡No se me fue a ver! Chicos Chámenme Horacio ¿Se puede? ¡No haces una anécdota! ¡No haces una anécdota! ¡No haces una anécdota! ¡No haces! ¡Gracias, para que no!